Dios obra cada día en nuestros corazones cuando lo buscamos juntos en oración. Prioridades de la fe, virtudes cristianas en tiempos turbulentos. Encuentra hoy la oportunidad única de liberarte de las cosas que ocupan tu mente y tu vida, pero que no aportan verdadera satisfacción. En su lugar, céntrate en lo que verdaderamente importa, Dios. Vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio, iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada tema de reflexión en estos 10 días de oración nos invitan a terminar con las constantes distracciones y, sin más dudas, conectar con Dios. A continuación, les dejamos con la oradora invitada, Silvia Patricia Medina. Gracias por la sintonía. Comparte nuestros contenidos. Diariamente estaremos presentando los temas de esta serie. 10 días de oración. Prioridades de la fe, en Unión Radio Guatemala. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Y lo demás añadido será. ¡Aleluya! 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 Adiós. Que sale de la boca de Dios. Aleluya! Aleluya. Pedir, pedir y se os dará Buscad, buscad y hallarés Pedir, pedir y se os abrirá Alelu, aleluya Alelu, aleluya Alelu, aleluya Queridos amigos, qué bendición que podamos encontrarnos una vez más Hemos llegado al día número 6 Donde cada día juntos hemos sacado tiempo para orar Tiempo para meditar Tiempo para leer la palabra de Dios Para adentrarnos a lo que su palabra quiere decirnos Así que es una bendición Yo estoy demasiado contenta de que estés allí De que estés allí dispuesto con el corazón abierto Para recibir al Espíritu Santo Para recibir su dirección y su guía Así que agradezco profundamente al Señor una vez más Que nos pueda dar esta oportunidad De conectarnos De estar cerca De poder crear esta comunidad Que si bien es cierto está en internet Está online Está a través de las ondas Podemos sentirnos cerca Gracias al calor de nuestro Señor A que somos una gran familia Y si tú estás incorporándote Como siempre lo digo Bienvenido, gracias por estar aquí Hay otros videos que también puedes De los días anteriores Que también puedes estudiar Ir a repasar Pero gracias por estar aquí En este día número 6 Yo me siento profundamente Bendecida, alimentada, saciada Porque eso es lo que hace la palabra del Señor Vivifica nuestros huesos Nos alimenta Nos renueva Y podemos enfrentar con nuevas fuerzas Todo lo que tengamos que hacer en el día a día Así que estoy contenta De que hayamos llegado ya a este día Para seguir estudiando la palabra del Señor Y hoy vamos a hablar acerca De un tema Que quizás va a ser eco para muchos Y vamos a estar hablando Y tiene por título este tema Valor, pasión y perseverancia ¿Será que en nuestra vida Experimentamos el valor, la pasión ¿Y será que somos perseverantes? Es que el valor es algo Que no solemos asociar Con asuntos espirituales Pero la verdad es que es tan importante En nuestra búsqueda diaria De la santidad Como también lo es en otros aspectos De nuestra vida Desde realizar algún deporte Hasta el aprendizaje O incluso el éxito en los negocios Sin valor El éxito es improbable El valor es esa pasión Y la perseverancia En la consecución De un objetivo Que nos importa Profundamente Para alcanzar nuestras metas Nosotros organizamos Toda nuestra vida De tal manera Que nada nos distraiga De esa meta Necesitamos también Tener esa determinación En nuestro camino espiritual Con Dios Y las necesitamos De una manera especial En nuestra vida De oración Con demasiada frecuencia No vemos los resultados De nuestros pedidos De oración Porque no somos persistentes En lo que pedimos En nuestras oraciones Tal vez quizás Porque nos distraemos O nos desanimamos O nos rendimos En nuestros corazones Y no creemos Que Dios sea capaz De escuchar Y actuar De maneras Mucho más allá De las que nosotros Podemos comprender La oración Comienza Con la valentía De acercarnos Al trono De la gracia No solamente Se trata De palabras Lindas Sino de un encuentro Íntimo Con aquel Que es todopoderoso La valentía En la oración Radica En confiar En que Dios Escucha Cada suspiro Y cada anhelo De nuestro corazón La pasión Entonces En la oración Implica Un corazón Ardiente Un deseo Sincero De estar En la presencia De Dios En Salmo 5 Versículo 16 Se nos dice Que la oración Del justo Puede lograr Mucho Cuando oramos Con pasión Cuando expresamos Nuestro amor Y nuestra dependencia De Dios Recordemos Las palabras De Jeremia En el capítulo 29 13 Dice Me buscarán Y me encontrarán Cuando me busquen De todo Corazón La pasión En la oración Revela Esta intensidad De nuestra Búsqueda De Dios En el libro De Lucas En el capítulo 18 Jesús cuenta A sus discípulos La historia De una viuda Que persistentemente Llevó su caso Ante un qué Ante un juez Injusto Y Jesús Usa esta parábola Para enseñarle A sus discípulos A no desanimarse Les muestra La importancia De la resiliencia Y de la persistencia Sabe que la vida Tiene decepciones Pérdidas Injusticias Persecuciones Y son muy buenas Razones Para llegar A desanimarnos Incluso Para que podamos Perder la esperanza Pero una vida En sintonía Con la presencia La justicia Y la bondad De Dios Es una vida Que puede persistir Es una vida Que puede perdurar Que puede ser Resiliente La viuda Entonces En esta parábola Enfrenta Una situación Bastante Bastante Difícil Y si quieres Búscalo en tu Biblia Para que puedas Conocerlo Según la ley Los jueces Debían prestar Atención especial A las viudas Mayormente Porque dependían De los hombres Cuando el esposo Moría La viuda Quedaba a merced De los parientes Y del hijo Mayor Para su sustento Sería poco común Que una viuda Pudiera abogar O defenderse Por sí misma Durante Bastante tiempo Los hombres Eran los que Hacían ese tipo De trabajo Para sostener A su familia O en nombre De sus familias Así que como viuda Ella era una De las personas Marginadas En su sociedad La mayoría De las viudas En su época Eran un objeto De opresión Y de parafraude Sin embargo Su condición De marginada No la detuvo En su búsqueda Por la justicia Ella no se cansaba Ella no se iba a rendir Ella siempre regresaba Ante el juez Y ella Ella le dijo al juez Su señoría No tengo a nadie Que defienda Mi caso Ante mi adversario Podría por favor Escuchar mi caso Y el juez le decía No entiende señora No me importas No estoy interesado En Dios No me importa la justicia No me importas tú Salga de aquí Y durante un tiempo Esta mujer No aceptó Un no por respuesta Después El juez dijo Dentro de sí mismo Aunque no temo Ni a Dios Ni respeto A ningún hombre Alguno Sin embargo Porque esta viuda Me molesta tanto Le voy a hacer justicia No sea que por venir Continuamente Me agote la paciencia Me tiene ya harto Le voy a hacer justicia Para sacármela encima Esta mujer Era la viuda Que importunaba No la viuda Importante O sin importancia Sino la viuda Que importunaba Importunar Significa Que nosotros Vamos a solicitar Algo Con insistencia Hasta lograrlo Y es que esta mujer No se vio por vencida Por lo que siguió Golpeando Y golpeando Y golpeando En la puerta Del juez injusto Hasta que finalmente Por pura conveniencia No por una conversión Y ganas de hacer justicia Pero el tan solamente Se hartó Y se cansó De esto Así que El dijo No Ya Ella me está cansando Me cansó De todo esto Así que voy a escuchar Su caso La voy a reivindicar Para que deje De tocar mi puerta ¿Qué habría pasado Queridos amigos? ¿Qué habría pasado Si esta viuda Se hubiera rendido La primera vez Que fue rechazada Por el juez? ¿O qué habría pasado Si Cuando él no la ayudó Ella hubiera dicho Ay bueno Lo intenté Por lo menos Lo intenté Mejor me voy ¿Es suficiente Con haber intentado Solo una vez? La parábola dice Que ella Le fue molesta Ya que ella persistió Y volvía Y continuamente Suplicaba Acerca de su caso Porque ella Estaba desesperada Necesitaba Que se le hiciera Justicia De su adversario Sabía Dónde tenía que ir Para recibirla Y no se detuvo Hasta que la encontró ¿Por qué Dios No me responde Entonces cuando oro Si yo siento Que estoy siendo insistente Si estoy clamando Pidiendo Es común Que nosotros Podamos tener Esos pensamientos Pero ¿Qué es lo que Estás pidiendo? ¿Será que estás pidiendo Para que se cumpla Tu propia voluntad? ¿O estás pidiendo Para que se haga La voluntad de Dios En tu vida? La viuda Clamó Por justicia De su adversario Pero ¿Quiénes son Los adversarios Para ti? ¿Acaso Quizás no son Estas cosas Que en nuestra Propia carne Nos impiden Que nosotros Hagamos la voluntad De Dios O nos separan De Él? Hay muchos Adversarios En nuestra naturaleza Como humanos El orgullo La pereza La dureza De corazón También la incapacidad Para amar Y ser buenos Con las personas Con las que me rodeo El rencor También la envidia La insatisfacción La preocupación El mal carácter Nuestro mal temperamento Pero hemos pedido Así como la viuda Y hemos persistido En la fe Hasta que Dios Nos haga justicia Y nos venga De nuestros propios adversarios Cuando estos son Revelados en mi vida Estamos pidiendo Que estos adversarios Sean derrotados Lo he hecho Hasta poder Resistir Y luchar Contra ellos Hasta que estén Completamente vencidos De mi vida Lo he hecho Hasta que soy Completamente libre Para que su bondad Y su virtud Puedan surgir En mi vida ¿Qué tan persistentes somos? ¿Qué tan persistente eres? Pregúntate ¿Será que te puedes Identificar con la viuda? Jesús dijo Que pronto Hará justicia A sus escogidos A los que claman A él De día Y de noche ¿Será que estás Clamando sobre tu necesidad? ¿Has persistido En lo que deseas? ¿O solo Preguntaste Esperando lo mejor Pero sin estar seguro De los resultados? Queridos amigos Tenemos que clamar Tenemos que pedir Persistentemente Hasta que nuestra necesidad Sea llenada Sea llenada No podemos rendirnos Por obstáculos O por muros Barreras O impedimentos De cualquier tipo Tenemos que ser resilientes Nuestra oración Tiene que ser persistente La viuda La viuda de esta parábola Sirve Como un modelo Para ti Y para mí Una y otra vez Ella comparece Ante el juez Injusto Y presenta su petición Sin darse por vencida Ella fue resiliente Y fue fiel A lo que creía Fue persistente En su búsqueda De la justicia Y aunque como ya Lo hemos hablado Este juez No temía Ni a Dios Ni respetaba A los hombres Ella no vio Nada de eso Y no se cansó En su búsqueda Por la justicia Así que Jesús nos enseña Que al igual que la viuda Así deben ser Nuestras vidas de oración Persistentes La persistencia No se trata De solo pedir repetidamente Sino de mantener Una fe constante Confiando en que Nuestro Dios Justo Responderá A nuestras peticiones En el momento adecuado El juez En la parábola No se conmovió Por la necesidad De que la viuda Tenía Sino porque Lo acosó Constantemente Sin embargo Nuestro Dios Es un juez justo Es un padre amoroso Que anhela A responder Nuestra súplica Anhela responder Nuestras peticiones Jesús destaca Este contraste Para enfatizar La disposición divina De escucharnos Y de actuar A nuestro favor No necesitamos Nosotros acosar A Dios O perseguirlo No Necesitamos confiar En su bondad Y en su justicia Jesús concluye La parábola Con una pregunta Poderosa ¿Y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman a él De día Y de noche? La respuesta Es afirmativa Nuestro Dios Que es completamente Justo Y amoroso No va a ignorar Tus súplicas Él va a hacer justicia Y va a responder A tus oraciones En su tiempo perfecto Solo debes confiar Confía en que Su plan es más grande Y más sabio Que incluso Nuestros propios pensamientos En el versículo 8 De esta parábola Jesús destaca La fe Que busca Nos dice Que cuando el Hijo Del Hombre Regrese ¿Será que va a encontrar Fe en la tierra? Esta es una llamada A una fe Perseverante Una fe Que persiste Incluso Cuando las respuestas Parecen lejanas Nuestra fe Agrada a Dios Y fortalece También nuestra Relación con Él Incluso La parábola Del juez injusto Nos insta A perseverar En la oración Con la confianza De que nuestro Dios Justo Nos escucha No importa Cuán difícil Sea nuestra situación Recordemos Que servimos A un Dios Que es fiel Para cumplir Sus promesas Que nuestras oraciones Reflejen Entonces Una fe Constante Y una confianza Inquebrantable En la bondad De nuestro Asombroso Dios Dios sin embargo Entonces No es indiferente A nuestros pedidos Como lo fue Ese juez injusto Dios Si está deseoso De ayudarte Mucho más De lo que tú Puedes comprender E incluso Imaginar En el libro De palabras de vida Del gran maestro Ellen White Escribe La siguiente Hermosa cita Me encanta Esta cita Y dice Lo siguiente Si consagramos Nuestra vida Al servicio De Dios Nunca podremos Ser colocados En una situación Para la cual Dios No haya hecho Provisión Que hermoso Cualquiera sea Nuestra situación Tenemos un guía Que dirige Nuestro camino Cualquiera que sean Nuestras perplejidades Tenemos un seguro Consejero Sea cual fuere Nuestra pena Desamparo O soledad Tenemos un amigo Que simpatiza Con nosotros Que hermoso Y sigue diciendo La cita Si en nuestra Ignorancia Damos pasos Equivocados Cristo No nos Abandona Su voz Clara Y distinta Nos dice Yo soy El camino Y la verdad Y la vida Él librará Al menesteroso Que clamare Y al afligido Que no tuviera Quien lo socorra Que hermosa Promesa Y es que El brazo De nuestro Dios Se extiende Para conducirnos Hacia adelante Siempre adelante Siempre adelante Avanza Dice el Señor Porque te va A enviar Ayuda Y dice el texto Sigue diciendo Porque pides Por causa De la gloria De mi nombre Lo recibirás Seré honrado Ante la vista De los que esperan Ver tu fracaso Y ellos verán Como mi palabra Triunfará gloriosamente Y todo Lo que pidieres En oración Creyendo Lo recibiréis Que promesa Queridos amigos Lo que necesitamos Hoy En nuestros matrimonios En nuestras vidas En nuestras iglesias En nuestros hogares Son personas Que oren No solo De aquellos Que hablan De oración O los que dicen Que creen En la oración O incluso Las que pueden Dar bonitas explicaciones Acerca de la oración Como estamos haciendo aquí No Necesitamos personas Que de verdad Saquen tiempo Para orar En esta gran controversia Entre Dios Y Satanás Necesitamos Oración Persistentes Debemos ser Apasionados Y persistentes En nuestras oraciones Porque los calendarios De Dios A menudo Quizás no se alinean A nuestro entendimiento Humano Y Dios Raramente Toma el camino De menor resistencia Cuando Él quiere Solucionar Soluciones divinas A Dios No le interesa La salida fácil Sino el mejor camino Así que En nuestras oraciones Entonces No nos conformemos Con menos Ni nos Tengamos Con objetivos Quizás Cortos de vista Dios Se complace Cuando perseveramos En nuestras oraciones Sean grandes O pequeñas Hay otra cita De Elena de White Que me parece Maravillosa Y dice así Las mayores victorias De la iglesia de Cristo O del cristianismo No son las que se ganan Mediante el talento O la educación La riqueza O el favor De los hombres Son las victorias Que se alcanzan En la cámara De audiencia Con Dios Cuando la fe Fervorosa Y agonizante Se hace Del poderoso Brazo De la omnipotencia Esto lo leemos En el libro De historia De los patriarcas Y profetas Que se hace De ese brazo Que nuestra valentía Pasión Y perseverancia Entonces Se vean reflejados En nuestra oración Con el deseo De caminar Más cerca de Dios Que nuestra vida De oración Sea una sinfonía Continua Que resuene En el cielo Y que transforme Nuestros corazones También aquí en la tierra Oremos con confianza Sabiendo que servimos A un Dios Que no solamente Nos escucha Sino que también Nos responde Con gracia Y nos responde Con amor Hay un himno Precioso Que se titula Oh cuan dulce Es fiar en Cristo ¿Conoces este himno? ¿Te parece Si lo cantamos Algo breve Nos recuerda Que debemos confiar En el Señor Y dice Oh cuan dulce Es fiar en Cristo Y entregarle todo a Él Esperar en sus promesas Y en sus sendas Serle fiel Cristo, Cristo Cuanto te amo Tu poder Probaste en mí Cristo, Cristo Puro y Santo Siempre quiero Fiar en ti Amén Que nuestra vida entera Sea una vida de confianza Que podamos entregarle a Él Todas nuestras preocupaciones Nuestros deseos Nuestros sueños Nuestros anhelos Y descansar en sus promesas Confiando Y creyendo Que nuestro Dios Nos escucha Y nos va a responder En su tiempo perfecto Así que ¿Te parece Si oramos? ¿Te parece Si le pedimos al Señor Y nos rendimos en oración Delante de Él Para que ayude A nuestras oraciones A que sean llenas de valor De pasión Y de perseverancia ¿Te parece? Vamos a orar Señor y buen Dios Padre Tú eres el ser más persistente Que existe en todo el universo Porque tú no te has cansado En buscarnos Porque tú no te cansaste En alcanzarnos En esperarnos Gracias porque tu amor Tiene valentía Tiene pasión Y tiene persistencia Permítenos Señor Ser más como tú Y que nuestras vidas También sean Inundadas Con la pasión De servirte Con la pasión De estar más cerca De ti Por encima De cualquier otra cosa Y que nuestra vida De oración Señor Sea transformada En una vida de oración Realmente significativa Y perseverante Y constante Gracias Espíritu Santo Porque sé que nos ayuda Bendice a cada persona Que se conectó Bendice por favor Y abraza Sana Restaura A todas las personas Que están viendo Esta transmisión Para que puedan ser Llenos de ti Y nosotros podamos ser Lumbreras Donde quiera Que tú nos coloques El día de hoy Gracias Señor Por escucharnos Gracias porque Confiamos en tus promesas Confiamos en ti Y descansamos en ti Porque estas cosas Las pedimos Y las suplicamos En el nombre santo De Jesús Amén Y amén Queridos amigos Gracias por estar Con nosotros En este día Seis Es el sexto día Que increíble Que hemos pasado Juntos estos días Para orar Y meditar en el Señor Espero que haya sido De bendición para tu vida Si conoces a alguien Que pueda necesitar Este mensaje Yo te invito también A compartirlo Para que se motive Se anime En transformar Su vida de oración En una vida de oración Más significativa Te envío un gran abrazo Que el Señor te bendiga Y nos vemos mañana Abramos siempre Nuestros corazones Y mentes a Dios Invitando a su Espíritu Santo A entrar a nuestras vidas Dios te bendiga Y acompaña Prioridades de la fe Virtudes cristianas En tiempos turbulentos Vivamos juntos Los 10 días de oración En Unión Radio Iniciativa mundial De la Iglesia Adventista Del séptimo día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!